Las tareas nacionales con las cuales el gobierno realmente prometió ejecutar, todas están en cierta manera en un estado de espera. No hay una atención muy particular sobre estos temas, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de salud, que no tenga que ver con el COVID, la necesidad de que haya más transparencia en los actos públicos y en la gestión de gobierno. Creo que en esos aspectos realmente se han dejado a un lado, que eran los temas realmente nacionales, y no hemos enfocado exclusivamente a ver el tema de la pandemia. Y eso ha generado, en cierto sentido, un nivel de desagrado, diría yo, por parte de la población, de acidez contra el gobierno, porque las expectativas eran mucho mayores a la realidad. El primero de julio del año pasado el país estaba esperando un plan económico para enfrentar la crisis generada por la pandemia. Hoy estamos en el informe en la acción del segundo año y el plan económico realmente nadie lo conoce. Es cierto que hay una gran cantidad de personas desempleadas, pero el gobierno no es el que va a crear los empleos. Los empleos los va a crear el sector privado. Entonces, ¿dónde está abocada la acción gubernamental para que el sector privado pueda renacer, pueda restaurarse, por lo menos a los niveles en que nos encontrábamos en el año 2019? ¿Qué es lo que se requiere y cuál es el plan del gobierno para que eso ocurra? En ese sentido, no veo un binomio sector privado, sector público, tratando de enfrentar los problemas o las tareas que el país necesita enfrentar y resolver para volver a cierto nivel de normalidad después de esta crisis sanitaria. Entonces, si tú me preguntas a mí qué hay de diferente, en dos años no ha pasado nada. Aquí lo que hemos tenido, ministros que han administrado, pero que realmente no han sido revolucionarios. El tema de educación necesita una verdadera revolución. Yo no veo ningún plan revolucionario para que la educación sea uno de los pilares de la gestión de gobierno. Si tú no ejerces el liderazgo como presidente de la República y tú tomas las acciones, en realidad no esperes grandes resultados. El liderazgo exige alinear a todas las fuerzas políticas del país, a todos los intereses, la diversidad de intereses que hay en este país hacia una ruta determinada. Y esa es la función que realmente, lamentablemente, no vemos aquí. Seguimos marcándonos en un verdadero individualismo atroz en donde cada quien dice yo me tengo que ver cómo resuelvo mis propios problemas. Y no necesariamente lo vas a resolver si el país no está totalmente alineado hacia una dirección. ¿Falta liderazgo del presidente Laurentino Cortizo a su juicio? Falta de liderazgo de él y de todo su equipo. Lamentablemente es la realidad. Yo no tengo la culpa. Nadie tiene la culpa del COVID, pero sí se esperaba un verdadero liderazgo para resolver las grandes tareas que el país tiene. Nosotros no vamos a ser Singapur de las Américas. No vamos a ser la Hong Kong de las Américas. Si no tenemos un gobierno con un liderazgo para poder conducir a Panamá, sacar lo mejor que existe, tanto en su talento humano como en las posibilidades por su posición estratégica, y dirigirnos hacia un cierto nivel de prosperidad, una dirección en la cual el país pueda enrumbarse. Si estamos zigzagueando o pensando que solamente administrando la gestión de gobierno es la manera como se va a resolver, lamentablemente tendremos cada cinco años un cambio de vestimenta, pero en realidad el país seguirá siendo igual. En mi opinión, el PRD se está haciendo oposición a sí misma. Entonces hay dos facciones, una la que gobierna y la otra que le hace oposición, mientras que el resto de los partidos políticos básicamente están en cierta manera inverdando. La dirección de comunicación de la propia presidencia no es parte integrante del círculo cero, no es parte integrante en las tomas de decisiones, sino que es básicamente una institución que tiene que reaccionar ante eventos que produce el propio gobierno, de la cual está totalmente desvinculada. Entonces por eso jamás va a funcionar una Secretaría de Comunicaciones en el gobierno. Esto no es como los de Estados Unidos en donde todo está coordinado y el poder que tiene el secretario, el jefe de prensa en la Casa Blanca es que sabe exactamente todo lo que está pasando adentro de la Casa Blanca. Aquí no pasa eso. Aquí el encargado de las comunicaciones del gobierno que está en la propia presidencia desconoce cuáles son las decisiones que se toman día a día. No esperemos que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. El tema este de esta crisis ha durado mucho más de lo que inclusive al principio se esperaba. Se esperaba que para diciembre del año 2021 ya íbamos a regresar con un año 2020, perdón, al 2020. El 2021 regresamos a una normalidad. No hemos dado cuenta que esa normalidad no llegará en el año 2021. Quizás empecemos a mejorar sustancialmente en el año 2022. Sin embargo, no sabemos ni estamos muy claros si los niveles del año 2019 serán iguales en el año 2022. Si hay algún entusiasmo por parte de las instituciones financieras internacionales, yo a nivel local panameño veo la situación bastante difícil y siento que también otra de las cosas que nadie ha querido hablar es que el país va a pasar por un aumento de impuestos o reforma tributaria porque no hay manera de que se pueda sostener con el nivel de endeudamiento que se ha tenido o que se ha efectuado a través de estos años y habrá que pagarlo. Y la única manera de pagarlo va a ser a través de la vía de los impuestos. Gracias.